Mi nombre es Carolina Torres, soy entrenadora deportiva, también soy madre de una arquera selección Colombia. Nosotros como padres somos una parte esencial, tanto en la parte formativa, guiándolos, como enseñándolos a no desistir nunca, que siempre tienen que estar persiguiendo su sueño. Uno tiene que apoyarlos, estar pendiente del tema de su alimentación. Tenemos chicos que tienen todo el potencial, tienen todas las ganas, pero papás no los ayudan, papás no aportan ese poquito de empuje que necesitan ellos. No es fácil, no es algo fácil, no les voy a decir, uy sí, hoy me levanté con ganas de que mi hija fuera arquera o ella se levantó con ganas de ser arquera y ya pasado mañana lo fue. No, no es nada fácil, pero ayuden a sus hijos, apóyenlos. Estos espacios que se están abriendo son muy importantes, entonces los invito a formar parte de ellos. ¡Vuelve el gran fichaje Milo! ¡Busca los códigos en los stickers de los empaches de Milo Participante!